A pesar de las dificultades, la región Lambayeque se prepara para la Semana Santa. En conferencia de prensa presentaron el programa de actividades que tiene como atractivo principal la tradicional escenificación del Vía Crucis en el distrito de Reque. Nuestro distrito ha sido un distrito que gracias a las autoridades, gracias al apoyo también de la población, hemos podido evacuar siempre las aguas, hemos podido hacer limpieza en todo el distrito, nosotros contamos ya con toda la infraestructura, con toda la logística, hemos pedido la seguridad al nuestro general, al comisario, alrededor de 50 policías, estamos gestionando caballeriza. Las actividades se iniciarán desde el próximo domingo 9 de abril. El alcalde de Reque, Junior Vázquez, refirió que esperan recibir al menos 6.000 turistas, teniendo como objetivo promover el turismo interno, ya que debido a los daños producidos por el fenómeno natural, la afluencia de turismo receptivo sería casi nulo. También hay hoteles en el distrito de Reque ya a la actualidad, esperamos alrededor de 6.000, 7.000 turistas, estamos, yo pienso que esta va a ser más bien un momento para llamar a todos los creyentes en Jesucristo, en creyentes en la resurrección, los que tenemos fe en que después de esta vida, esperamos con la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Son más de 100 actores en escena y un trabajo organizado que durante más de 10 años vienen ejecutando los jóvenes de la parroquia San Martín de Tours en Reque. Tours de nuestro pueblo, apoyados por la municipalidad, y teniendo en cuenta que son más de 100 actores, son jóvenes ya preparados, que conocen la temática, que conocen el libreto además de lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que intervenir, y yo pienso que esto va a motivar. Durante la conferencia de prensa estuvieron presentes las autoridades de la Gerencia Regional de Turismo, así como los representantes del municipio de Santa Rosa y Eten, donde también anunciaron su programación por Semana Santa.